este fin de semana la propuesta de hiper wall y hace su epicentro en los muebles concretamente en los juegos de comedor cuyas protagonistas casi exclusivas son las mesas ya que todo se ubica y se dispone alrededor de ella como la elección de los demás muebles en la forma de la mesa no sólo juega el gusto personal sino también la utilidad que le daremos y el espacio con que contamos en el comedor la mesa rectangular permite recibir una gran cantidad de personas al mismo tiempo dejando bien marcada las posiciones de los dueños de la casa con dos cabeceras resultan cómodas para los que cuentan con poco espacio ya que se la puede ubicar sobre una pared aprovechando más el ambiente las mesas cuadradas son un poco más contemporáneas son diseños relativamente nuevos y recuperan los ángulos rectos que aportan un aire de solemnidad y la versatilidad de poder esquinarla y así aprovechar el espacio a la hora de elegir sillas puede hacerlo en juego adquirir las piezas de manera independiente permitiendo combinaciones en distintos materiales y colores que redundan en comodidad practicidad y buen gusto decorativo como todas las semanas la invitación está hecha para que los visite con tiempo ya que todo está previsto para decorar y redecorar los distintos ambientes del hogar con una linda propuesta de muebles petit muebles y objetos de decoración de diversas líneas y tendencias recordándole que los días sábado está vigente el sistema de 12 cuotas con ahora 12